Retraso, desorden y un final violento fue lo acontecido en la Asamblea Distrital de Morena, convocados el sábado a las 8 de la mañana para su registro. Cientos de militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional entraban a cuenta gotas al céntrico salón del Club de Leones en la colonia Merano Zapata de Puerto Vallarta. Solo podían ingresar quienes tenían derecho a votar, alrededor de 6.000 afiliados antes de noviembre de 2017, quienes tenían que llevar su QR impreso e INE. Ni siquiera la prensa permitían el acceso. Afuera estaban el diputado Bruno Blancas, los regidores Cecilio López y Luis Michel. Adentro ya Laurel Carrillo. Regresaron algunos con QR falsos y falló también el sistema elector. De acuerdo a la convocatoria, a las 11 de la mañana tendría que iniciar la propuesta y elección de 10 consejeros, 5 hombres y 5 mujeres. Va a representar al quinto distrito de Jalisco en la elección de la Directiva Nacional y Estatal, pero la larga fila seguía sobre la calle Madero. Después de 4 horas de espera, pasaban las 12 del mediodía cuando de pronto se escucharon algunos gritos y la voz de alerta cundió. La gente salió corriendo. Dentro del salón había 180 personas aproximadamente y todavía cerca de 100 afuera cuando irrumpieron al menos 5 personas con armas. Encañonaron a los que resguardaban la puerta para que los dejaran pasar y otros se quedaron afuera sobre un vehículo. Estuvieron solo unos momentos y salieron a prisa, por lo que el enviado del Comité Nacional para presidir la Asamblea, Marco Antonio Moreno Carmona, suspendió la Asamblea. Hace unos momentos ingresó un grupo armado de golpeadores a sabotear la Asamblea y están amenazando con regresar. Por lo que para no exponernos y para no exponer a todos ustedes, decidimos cancelarla. Yo tengo la facultad de hacerlo, el Comité Nacional me lo faculta. Buscaremos nuevas condiciones, otro lugar donde podrá haber más seguridad para que estos trabajos se realicen adecuadamente. Es una pena, pero no sabemos qué objetivo tengan estas personas, pero sí es un hecho que son personas de algún grupo violento que tiene intereses ajenos al partido Morena. Al lugar llegaron cinco patrullas y elementos de seguridad pública. Sin embargo, Moreno Carmona dijo que no levantaría denuncia. No sabemos quién. Algunos vecinos dicen que son de la delincuencia organizada buscando material electoral de nuestra Asamblea y han estado amenazando con regresar. Es obvio que traen algún interés turbio. Señaló que sí traían armas y que no se llevaron las urnas porque aún no las instalaban. Yo sí confronté a uno, pero no me contestó, pero a otros compañeros sí los agredieron. A una persona le robaron su celular. Anunció que enviará su reporte al Comité Nacional. Puntualizó no saber qué pasa en esta zona, pero que no puede darse una reunión de ciudadanos libres y democráticas con este tipo de personas. Con imágenes de Andrés Vázquez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.